Los españoles estos días están muy atentos a algo que no tiene que ver con los Reyes Magos ni con Papá Noel, sino con uno llamado El Gordo. ¿Quién será? Este es el sueño de toda mujer y también de todo hombre en todos los rincones del país. Roxana Romero nos dice de qué se trata. La fiebre del gordo ha llegado a España. Cientos de miles de personas se congregan en kioscos alrededor del país, seguros de que les va a tocar el billete ganador de la lotería de Navidad. Todos los españoles sueñan con ganar el premio, pues gordo. Este señor está soñando con el gordo, se le nota. ¡Hombre, la gorda! ¿Usted ha soñado con el gordo ya? ¡Hombre, claro, muchas veces! Y se ilusionan sobre cómo repartirán los más de 2,3 millones de euros que se rifarán. ¡Vieja a Nueva York! ¡Viajar, viajar! Departamento en Chipiona. El sorteo se llevará a cabo el próximo día 22 de diciembre, pero ya se forman largas colas en todas las ciudades. En Madrid las bajas temperaturas no son un obstáculo para los capitalinos que tratan de comprar sus números de lotería. Y una hora de cola pasando frío. Se me queda congelado. Y a la vez celebran con alegría. ¡Alegría, alegría! Los famosos bombos de bronce y latón llegaron al Teatro Real de Madrid. Habrá hasta cuatro sorteos de Navidad de ensayo y se probarán el bombo de números, el de premios, la tolva y las bolas. La ilusión nunca se pierde en la vida. Aunque las probabilidades están en su contra, los españoles se han convertido en expertos cuando se trata de deseos. ¡Chau, un novio! ¡Ime al Caribe! ¡No, ya no vuelvo! ¡No, ya no vuelvo! ¡No, no, no! ¡Así es feo, sí! Sean realistas o no. Roxana Romero, Martín Noticias.